Animación. Japón, 2018. 100. Sam 13 en este nuevo episodio de la saga creada por Akira Toriyama, que participó de esta película como guionista. Goku y Vegeta se enfrentan a un poderoso y desconocido Saiyajin, Broly. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Wifi Ralf Animación. EU, 2018. 113. AdPen esta lograda secuela de Ralf, el demoledor, Ralf y Vanellus, dejan los videojuegos y se internan en el mundo de Internet. La mula THRILLR de RAMA. EU, 2018. 117. Sam 16. Un anciano necesitado de dinero se convierte en mula de un cartel mexicano de droga. Dirigida, protagonizada y producida por Clint Eastwood. Umbelby Acción. EU, 2018. 114. Sam 13. El spin-off de la saga de Transformers transcurre en 1987, cuando el personaje del título llega a la Tierra. Terremoto catástrofe. Drama. Noruega, 2018. 108. Sam 13. Tras sobrevivir a un tsunami, un geólogo debe rescatar a su pequeña hija de otra catástrofe. Tres rostros drama. Irán, 2018. 103. Sam 13. La nueva película de Jafar Panají, el realizador iraní que sufre prisión domiciliaria en su país por cuestiones políticas. Premiada en Cannes, 2018. Roma Drama. México barra e.u, 2018. 135. Sam 16. Un retrato realista de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales en el agitado México de los años, 70. De Alfonso Cuarón, Las herederas Drama. P. A. R. A. G. U. A. Y. A. L. M. A. N. I. A. U. R. U. G. U. A. Y. Griega, 2018. 97. Sam 13. Dos mujeres de la burguesía paraguaya deben enfrentar la decadencia económica y amorosa. Aquaman Acción. E. U. A. U. S. T. R. A. L. I. A. 2018. 143. Sam 13. El rey de los mares, superhéroe de la escudería de C. Tiene su primera película en solitario. Volver a Boedo Documental. Argentina. 2018. 92. Adplagesta que llevó a que San Lorenzo recuperara los terrenos donde estaba el antiguo gasómetro. El Grinch Animación. E. U. U. 2018. 84. Adpl. Cuento de Dr. Seuss sobre la criatura verde que odia la Navidad. Colette. Liberación y deseo drama. Reino Unido barra E. U. 2018. 112. Sam 13. La historia de la célebre escritora francesa del siglo XIX y XX, que empezó como Godgruaiter de su marido. Con Keira Knightley. 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 ¡Gracias!